Bienvenidos un día más a este canal, espero que estén muy bien. Hoy les traigo la configuración de Ghost Isa chicos. Absolutamente todo, resolución de video, ok, cómo vende a los controles, tanto para construir, para editar, y también evidentemente la zona sin uso y obvio que la sensibilidad. Chicos, antes de arrancar el video tengo que saludar a mis últimos 3 seguidores de Instagram como son xdol-clan-brand-bamanui. Muchísimas gracias por darme ese follow amigos, y ahora sí, dicho esto, adentro video. Bueno cracks, como es Menester aquí en el canal, ¿por dónde vamos a empezar? Evidentemente por la resolución. Chicos, en pantalla resolución del famosísimo Ghost Isa. Amigos, él juega evidentemente como todos ahora 1920x1080, tiene la view distance, ok, en lejano, que es far en inglés, y todo lo demás 100% desactivado, tanto las sombras, el anti-lighting, y también limita en 144 FPS, ok. Importante la resolución 3D, que es lo que come más FPS, ok, de la computadora la tiene en 1920x1080. Si ustedes quieren tener más FPS, lo que tienen que hacer es empezar a bajar la resolución, hasta que, bueno, no se vea tal mal, pero sí van a ver que cuando bajen la resolución 3D, les va a empezar a incrementar los FPS, ok chicos. Bien, dicho esta breve acotación de los FPS, pasamos rápidamente a lo que es su brillo, que lo tiene bastante bajo, .30 como están viendo en pantalla. Amigos, Ghost Isa baja el brillo .20, recuerden que viene 0.50. Bien amigos, brillo, este, también tenemos el color, ok, que lo deja por defecto. Y esto es todo lo de video, la resolución, el brillo y el color, que lo pasamos rapidito, porque yo ya sé a la parte que quieren llevar ustedes, amigos. Tenemos la parte de la música, que siempre lo muestro, porque evidentemente les pongo todo lo que tengo aquí, toda la info, chicos. Disculpen que estoy un poco, estoy un poco ahí con alergia, pero bueno, tenemos que hacer video igual. 0.32 el volumen de los efectos de sonido y el volumen del chat 0.79, amigos. Bien, cracks. Dicho todo esto, ok, pasamos a las configuraciones importantes in-game, como están viendo en pantalla, todo lo que es, bueno, evidentemente, sprint por defecto, ok, una cosa muy importante, sobre todo que se nota muchísimo en el mando, ok, la edición, sí, el modo de autoayuda en edición, o sea, el aim assist en el modo edición, este, nada, les recomiendo que lo desactiven, como lo tiene Ghost Isa, y también, bueno, pequeñas cosas que pueden copiar por ahí, pueden detener el video, como siempre digo, en la parte que ustedes quieran. Después también tenemos, chicos, esta parte que es bastante importante, que es el botón de edición, ok, cuánto lo mantiene pulsado, sí, este, nada, lo tiene en el mínimo, básicamente, como están mirando en pantalla, así que también es bastante importante, sí, y también hay un poco más de las configuraciones, chicos. Bien, dicho esto, pasamos a ver el HUD, que es 0.60, y ya pasamos a lo más importante del video, amigos, 0.60, como están viendo, y ahora sí, lo que voy a hacer es mostrarles la sensibilidad, los controles y las zonas sin uso, que me lo preguntan muchísimo. Así que pasamos rápidamente, sensibilidad en pantalla, amigo, y si llegaste hasta acá, amigo, amiga, extraterrestre, lo que seas, un fuerte like, una fuerte suscripción, ok, se agradece un montón, chicos, así que nada, brothers, sinceramente, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan al canal, me gustaría que si ves los videos, porque hay mucha gente que ve los videos, si no se suscriba al canal B1234, porque me aparece a mí en los analytics de YouTube, entonces, este, nada, chicos, si vos estás ahí mirando varios videos y tal, suscripción, no cuesta nada, y también un fuerte like. La sensibilidad de Isa, tanto en el eje de las X, como en el eje de las Y, es la misma, 0.745, ok, y también es la misma para el scope y para el targeting, que es 0.300, perdón, para el targeting, pero para el scope es 3.50, no es la misma, ojo, el scope pone 50 más, perdón que me equivoqué ahí. Así que, chicos, targeting 0.300, scope 0.350. ¿Cuál es su sensibilidad de construcción? 1.900. ¿Cuál es la sensibilidad para la edición? 1.350, chicos. Absolutamente todo, no se pueden quejar el día de hoy. Bien, pasamos rápidamente a lo que son los controles. Empezamos con los controles de construcción en pantalla, sí. Esto básicamente no voy a decir qué hace con cada tecla, simplemente lo pongo. Ustedes pueden pausar el video, fijarse y listo, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ahí teníamos los controles de construcción, ok, pasamos a los controles de edición. También son bastante importantes, amigos. Y también, evidentemente, tenemos construcción, edición, nos faltan los controles de combate. Ahí tenemos los controles de combate en pantalla. Vuelvo a repetir, esto lo pongo rapidito. Ustedes, si quieren, pueden pausar el video y fijarse qué es lo que tiene detalladamente, brothers. Bien, y ahora sí pasamos a lo último, pero no menos importante, que es en pantalla la zona sin uso. Me lo preguntan muchísimo la zona sin uso, chicos. 0.08, fíjense qué peculiar que es la zona sin uso de Ghost ESA. Del lado izquierdo tenemos 0.08, mientras que del lado derecho tenemos 0.05, ok. Vayan tomando nota, vayan viendo, hay properties que lo tienen en 0.20, sí, pero generalmente veo que los properties lo tienen en lo mismo de los dos lados. En cambio, Ghost ESA hace ahí un pequeño ajuste. Yo lo dejo ahí, la gente de mando sabrá que le conviene y que no le conviene. También es una opción para probar, ¿por qué no? Para eso son estos videos. Hay mucha gente que se confunde, ok. Y se piensa que estos videos es para que ustedes copien literal la configuración y van a jugar como Ghost ESA. No, es para que ustedes, nada, simplemente vean, ok, cómo juega, cómo configura todo un pro player y vean qué les sirve a ustedes y que no, todos somos personas diferentes. Es simplemente información que yo les traigo, que yo sé que les gusta muchísimo, ya por curiosidad o simplemente también para mejorar y para ver qué se puede cambiar en la configuración de cada uno, ok. Que poquito a poquito vamos ahí haciendo la configuración más óptima para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que para eso es que hago estos videos. Así que chicos, no se confundan, no pienso que, nadie piensa, son muy pocos los que piensan que es, lo hago para copiar, para que ustedes copien la sensibilidad y la usen tal cual. O sea, la realidad es que ustedes lo van ajustando y van viendo a medida que pasa el tiempo y pueden ver bastantes sensibilidades aquí en el canal. Brothers, muchísimas gracias por estar ahí. Evidentemente les voy a dejar la partidita de fondo que termina con, obviamente, una rica win. Amigos, así que chicos, si les gustó el video, ya saben, fuerte like, fuerte suscripción y si me quieren seguir en Instagram, Kepa505, ya saben, y los saludo en los próximos videos. Chicos, dicho esto, espero que tengan un muy buen día. Nos vemos, chau! Ah, mirá, están subiendo por acá. Pará, 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 no bajes, no bajes, no bajes, vos manténé. Eso. Quiero ver cuántos son. Son dos, son dos, son dos, son dos. No, ya nos vieron. Nah, me disparan el bolacho. Sí, sí, sí. Nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda. Sí, venía acá. Porque en la torre de piratas, no te me vayas, boloncho. Ay, perdón. Yo lo quería construir como un garayito para los bolonchos. Ahí está, eso. ¿Quién nos dispara? Ah, DS, mirá, son dos marranos. Una banana y un cos. Ah, no, se van a pelear, eh. Están subiendo, perfecto. Hay que ver los pibes que teníamos atrás. Amigos, yo me cubro de todos lados y estoy apuntando a ese. A ver si puedo, va a ser. Voy a roñar alguna kill. Voy a rapiñar algo por ahí. Uy, mirá, mirá, mirá. No, no. Qué hijo de puta que soy. 24 a otro de escudo. Ah, es uno para uno. Buenísimo, tiempo. Aкиo. Ay. Ah, es uno para uno. ¿Qué? 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 Gracias.